¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Borderlands Game of the Dead Edition Remastered Y el día de hoy les traigo como sacar el logro o trofeo de mi hermano se llama Mario Este logro o trofeo consiste en matar a un enemigo mediante un salto Pero el problema es que cada vez que saltas por un enemigo pues haces un punto de daño Entonces es muy difícil si vas muy avanzado en el juego Pero es sumamente regalado al principio del juego Con las primeras armas que tienes que puedes matar a estos enemigos de aquí y tienen algo de vida Mi consejo es que simplemente dejes a uno vivo o máximo dos Le bajes la vida a que le quede un pequeño puntito como ahorita le estoy dejando a ese que está ahí Y de ahí pues tienes que calcularle un poco bien Porque obviamente los enemigos no se van a dejar pues matar o van a estar quietecitos Entonces tienes que ahí medio jugarle un poco Para poder lograrlo como pueden ver solo le hacemos un puntito de daño Entonces por eso es que es importante hacerlo aquí al principio Si ya vas muy avanzado en el juego y todavía no sacas este logro trofeo Te recomiendo que hagas otro personaje y en 3 o 4 minutos lo puedes sacar No es muy difícil Y si quieres ver más videos como este recuerda checar la lista de producción que hice Donde te estoy ayudando a platinar o sacar los mil de este título Que estén muy bien y hasta el siguiente video Bye bye